Colocar esta exposición en un recinto que no solamente me parece bello, sino que me emociona porque está acompañado de una escultura muy bonita de Federico Silva, quien yo siempre he admirado y he pensado como un maestro. De tal suerte que lo que van a ver hoy es un conjunto de 100 balones convertidos en macetas. ¡Gracias!